Del señor Rajoy, del presidente del gobierno, lo que hemos recibido es comprensión, afecto, apoyo y el posicionamiento y el compromiso de nuestro presidente de luchar para que no se derogue esta causa que es la única que en este momento ampara la protección de nuestras jóvenes y de nuestros menores. Al mismo tiempo le hemos hecho una petición para que demos un paso adelante en la conquista de un estatuto del desaparecido de circunstancias que necesitamos para que todos estos sucesos trágicos que se están produciendo se adopten las medidas también desde los cuerpos de seguridad que podamos adoptar para hacerlas más eficientes y solamente compromiso, compromiso y compromiso de pelear para que esto se mantenga. Y le aseguro que como movimiento estamos en tres millones en dos meses y medio. Si necesitamos diez millones de firmas, vamos a llevar diez millones de firmas. La ley que ampara la protección de nuestras jóvenes y de nuestros menores. El mensaje de nuestros hijos desde el cielo es tan potente que nadie dude de que jamás se va a derogar la prisión permanente revisable sin que exista al menos una propuesta alternativa razonable. Porque en este momento quien se opone, quien intenta derogar la ley, insisto, no propone propuesta alguna de solución.